El jueves 28 de septiembre se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate político Repensar la Política en un Año Electoral. Organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio, expuso en esta oportunidad el politólogo Facundo Nehamquis, que cuenta con una destacada trayectoria profesional en organismos públicos nacionales e internacionales. Estuvimos discutiendo cómo se explica en términos históricos de las últimas dos décadas este resultado electoral y también cuáles son las perspectivas para adelante, tanto para el oficialismo de Cambiemos como para la posibilidad de armado de una experiencia opositora que pudiera desafiar a Cambiemos en el 2019. Estuvimos discutiendo un poco eso y bueno, me parece que es importante que la universidad tenga espacios para la reflexión y el debate de la coyuntura política, pero sobre todo para pensar el futuro. Lo que intenté decir es, no piensan igual un estratega electoral que tiene la coyuntura mañana de la elección que cómo debemos reflexionar nosotros en la academia sobre los procesos políticos. A veces, digamos, se tienden a confundir los dos elementos y eso te puede llevar a malos resultados. Son instancias diferentes. Uno en la reflexión, en la perspectiva de largo plazo, en el otro tenés que ganar mañana. Ahora, si no entendés el contexto en el que estás parado, tampoco te sirve poder ganar mañana. Tenés que entender las dos cosas. Lo ideal es poder combinar ambos elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!